Un 1 vs 1, ¿no? Yep Y mi jurado Si Suerte, suerte porque no me gusta Entonces se va a descontrolar No sé Lo mío no es la díguele, o sea, podemos confirmar que no Antes sí, ahora ya Se jubiló ¿Qué dices? ¿Qué haces, animal? No matas tú 18 en 1, tío ¿Qué va? ¿Con 1 a Vp? ¿Qué va? No, ir a Vp ahora, ¿no? No, 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 por favor Wtf Tío, que no pueda apuntar What do you mean? Y voy lageado Tío, que killer se me ha puesto a la playa, ayuda Wtf Tengo que coja Tengo que coja ¿Qué? ¿Qué? ¿Te ha liado? Ay! ¡Me pescó, güey! ¿Qué pasa? Tengo que liado Voy híjole el matapato Estoy fóxi Ratón de cloaca No, por favor No quiero problema Sí, Frosty Muel, Muel Muel Y me pilla el agua Oh, ese AK, Dios mío, mamá mío Oh, my gosh Estoy fast Estoy fast ¿Me acaba de jugar? Y yo, tiene la Play 1 y no se va a grabar En serio, no te he dado ni una Que a 16 o a 8 No sé Estoy fast ¿Está a tope? ¿Ahora? A ver, está bien Estoy fast Ay, Dios mío, Dios mío Tiene que me tienda suerte Yo, en serio, se está escuchando un montón eso Gracias Gracias Y va a saco, eh Iba a saco Yo algo tarde de encargar eso O sea, gente a 5 En la Play 1 ¿Vas a andar tanto, no? No, no No Y ahora, ahorita Quiero ver tu Ay Joder, tengo en la VP Yo, que la VP aquí no mola Como diría Es que, tío Es que, tío Yo creo que puede darme un Spawn ¿Por qué cagare que haga? Vale, cagare A ver, tío Acá está Uy, chaval Y yo Te disparaba y a la media hora te ha muerto Muel 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 Placer Es de fast Es de fast Es de fast Ay, escuché Me ha pescado, güey Ya es que soy más de Surf, tío Que haces estas cosas Yo te quería, pablito Ay, tío Y me gana el Rata El Rata Bueno, he ganado yo en verdad Porque he ganado la última ronda Eso se sabe Sí, claro